Más de 23 millones de personas votaron anticipadamente en los Estados Unidos. Carolina del Norte y Georgia batieron récords durante el primer día de votación. Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia, votó en San Paul, en Minnesota. Y la candidata demócrata Kamala Harris lamentó la muerte de Fernando Valenzuela. Lo describió como una leyenda del béisbol que unió a una generación de fanáticos de los Dodgers. Y Kamala Harris acusó a Donald Trump de ser un fascista. Recordó que varias personas que trabajaron en la administración de Trump lo calificaron como una persona incapaz y peligrosa que desprecia la constitución de los Estados Unidos. En respuesta, Donald Trump advirtió que Harris es una amenaza para la democracia y no es apta para ser presidenta de los Estados Unidos. Consideró que Kamala Harris ha exagerado en los ataques en su contra, eso dice Donald Trump. Vamos a pausa.